Porque VIVA se las llevaron y VIVA las queremos. Las queremos de vuelta en casa como siempre. Estamos enojados todos, enojadas y enojadas. Hay mujeres originarias indígenas en Estados Unidos que están siendo desaparecidas y asesinadas y que hay todo un sistema que se niega a resolver, que se niega a prevenir, que se niega a educar. Para que la gente nos escuche y el mundo sepa que existimos aquí en esta frontera y no nomás aquí, sino en todo el mundo. Ergamos fuego y poder, somos el viento en movimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!